como mola no os imagináis la de noches que hemos estado charlando de esto el justi y yo pero johnny tío cómo es esto cómo se hace a ver a ver que me gusta demasiado el tío ha tomado buena nota me ha encantado él siempre ha venido muchas noches a ver a los burnin hoy he venido yo a ver a just sábado esa noche yo voy a salir los colegas ya me temen pues me pueden venir solo hay una cosa que tengo que hacer que te ven y bailar es enloquecer contigo en el concorrido mejor de salón estrella tú y no lo verás y chan de luces no se ha perdido muchas más que me gustan he ganado la mujer es patales se levantan un veneno y no me encanta que te vale la pena que me hace a bazar muestra el llamado a otro lo que me lo voy a pintar con un tío y que me he encontrado me he encontrado tío me he ganado esa locura y sé que yo me he ganado de más Intenta que se está, se te perdió a ser más La fecha lleva cuero a esta mía, a esta mía, a esta mía, a esta mía. La fecha quiere morir con la tabla, checa, 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 checa. Contigo en el cocodrilo, y el que abraza al oeste ya tu hígado no verás. Llamarás al oeste y a tu oído lo verás Y ya ya les estás, hecha que hay mucho más ¡Sí! ¡Aquí no te olvido! ¡Aquí no te olvido! ¡Sí! 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 ¡Míster Johnny Burney! ¡Un fuerte aplauso para él! ¡Un fuerte aplauso para él! ¡Gracias!